El Aguijón El Aguijón La realidad de una encuesta que aquí hay varios puntos importantes. La primera es la encuesta la hizo el INE. Es decir, no es una encuesta externa, no es del reforma, no es de la jornada. La realizó de manera interna el Instituto Nacional Electoral. El Aguijón Con lo cual deja en evidencia yo creo que le han doblado las manos a Lorenzo Córdoba y esto es un guiño, un intento de negociación entre el Instituto Nacional Electoral y el presidente López Obrador. ¿Qué está dispuesto a ceder el Instituto Nacional Electoral? Fíjate que tienes toda la razón del mundo. Una encuesta que en contra del INE es financiada por el propio INE y que se coló por error a El País, que es una especie de agencia informativa de todos los periódicos nacionales. La verdad que es algo increíble. Fíjate que tienes razón, es un guiño, pero también es una especie como de aceptación. Hablando precisamente del Día de los Muertos, así como tenemos que aceptar que se mueren los ustedes queridos algún día. Entonces la verdad es que es ya la aceptación de que no tienen nada que hacer y ellos mismos dicen si es cierto. Aunque digan fue un error, fue un error, fue un error. Sí, pero el error fue de ustedes. Entonces por algo será. No puede salir ahora con una encuesta distinta, ¿no? Obviamente, ni modo de decir, a ver, corrijan entonces cuál era la buena y entonces sale peor. Creo que el problema de la reforma electoral y creo que ya el INE ya habló con todos los líderes de los partidos, creo que ya Lorenzo, Ciro y todos los demás cruzados ahí que se han encargado de deformar la democracia en este país. Ya hablaron con el PRI, ya hablaron con el mismo PAN, ese que dice no tocar al INE y ya hablaron evidentemente con el PRD, ya hablaron con quizá Movimiento Ciudadano, está haciendo el cuento, pero lo cierto es que ya ellos saben que no van a tener ninguna opción a nivel del Congreso de salir adelante o de que bloquee la reforma electoral. Sobre todo en el Senado, sobre todo en el Senado, ¿no? Que es donde más se dificulta todo esto. Creo que ya les dijeron, ¿saben qué? No podemos ya detener este cambio porque ya les está afectando a ellos. Es más, es que es muy sencillo. Yo PRI, yo PAN, yo PRD. ¿Por qué perdí el poder? Pues por esta reforma electoral, esta manera de hacer elecciones. O sea, realmente ellos mismos andan buscando una manera de volver, de regresar a posiciones de poder. Y con esta reforma electoral, con esta, perdón, actual, actual legislación y con la que venga, tienen más posibilidades porque el otro ya está perdido, ya se perdió todo. Ya no ganan nada. Está el Estado de México enfrente. Está el que todavía se va, obviamente, a hacer con la actual legislación del Estado de México porque tiene que ser que un año antes que entre en vigor de las elecciones. Y bueno, la verdad es que ya también los mismos partidos le dijeron, ya basta, le he hecho, ya basta, Ciro, ya hemos robado todos en particular ustedes. Y bueno, nos vamos a ir con la reforma electoral y vamos a tratar de sostener, ¿qué? Las 500, los 200 pluriluminales y también los 60 senadores por lista nacional. Vamos a ver esta filtración de, filtración entre todas las comillas que se puedan poner de parte del país. Una encuesta del propio INE muestra que la mayoría de los mexicanos respalda la reforma electoral de López Obrador. Una encuesta realizada por el Instituto Nacional Electoral confirma que la mayoría de los mexicanos han aceptado la propuesta de modificaciones contenidas en la reforma electoral de AMLO. Según el sondeo al que ha tenido acceso el país, 93% de los ciudadanos apoyan destinar menos recursos públicos a los partidos políticos. El 87% avala disminuir el número de diputaciones y senadores a nivel federal. El 78% apoya que los consejeros del INE y magistrados electorales sean elegidos por directo, vía el voto, digamos, que sean los ciudadanos los que eligen quiénes son los árbitros. El 74% acepta reducir los recursos. Finalmente también el que sea un nuevo instituto, el que sea el INE, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que digamos, esto sería dentro de esta encuesta la brecha más cerrada. Los que quieren que desaparezca el INE y los que no quieren que desaparezca el INE, entendiendo que matar al INE sería cambiarle hasta el nombre, como ya lo hizo Peña Nieto. Se dejaría de llamar Instituto Nacional Electoral para avanzar hacia un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Este, digamos, que es el rubro más cerrado. Solamente 52% de la gente lo apoya, mientras que el 48% no le agrada. Esto fue la nota, ya la pueden ver si lo puedes poner. Esta fue la nota del país. También la jornada lo volvió a reportar. El INE ocultó este sondeo que favorece la reforma electoral. Ya finalmente sale un consejero muy temprano por la mañana con Ciro, que ahorita vamos a escuchar rapidito. ¿Qué fue lo que pasó? Aseguran, pues no la ocultaron de ninguna forma, que incluso esto estaba desde hace más de un mes en transparencia. Es decir, cualquiera de nosotros podría tener acceso si lo solicitaba. Ahí está más o menos, vamos a ver los rubros. Dice, destinar menos recursos a los partidos políticos para que entendamos. Estos cuatro tonos que hacen son para confundir a la gente. Aquí la realidad es que están los tonos rosas y los tonos negros. Los tonos rosas son sí, los negros son no. Así es, lo demás es adornito. Sí, ya es darle tres pies al gato. Finalmente, la gente quiere, en la mayoría, más de 90%, disminuir las participaciones a los partidos. Disminuir la cantidad de diputados, federales y senadores. Digamos que esto es lo que el INE prácticamente les ofrecería. Miren, quítenle el dinero a los partidos, quítenle a los diputados, pero no me vayan a quitar el uso del voto electrónico, que según lo que indica, la gente todavía no coincide. El que desaparezcan, esto es importante. Aquí el INE no estaría dispuesto a desaparecer los OPLES, que bueno, es una de las encuestas más cerradas. 46 contra 45, y ahí hay unos votos que no sé de dónde, qué se hicieron, pero por ahí andarán. Que es a que no desaparezcan los OPLES, los institutos electorales estatales. Ellos los quieren mantener. Sustituir al INE por el INE, cerrado también, que continúe el INE. Y bueno, finalmente, de lo más importante que estarían por lo menos dando a conocer que están dispuestos a ceder, serían las elecciones de los consejeros. 78 personas de cada 100 prefieren elegir ellos a los árbitros electorales a que se sigan eligiendo por dedazo. Vamos a ver rápidamente, pues esto sorprendió al país por completo. Y llegó un magistrado a intentar, digamos que, explicar, matizar estos resultados. La realidad es que fue una catástrofe total lo que hizo ahí. Una maroma que terminó quedando peor de lo que habíamos visto. Ahí está. Vamos a coincidir con lo que dice Ciro Gómez Leiva por primera vez. Vamos a escuchar un extracto de esta entrevista que se hace a este consejero nacional del INE. Publica el Excélsior, publica La Jornada y algún periódico por ahí que el INE y el Reforma mandó el INE, mandó a hacer una encuesta en septiembre y 87%, 78% de los encuestados afirmaron que quieren que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral sean elegidos por voto popular. Está en la línea Jaime Rivera, consejero del INE. Jaime, la encuesta es una encuesta telefónica nacional en septiembre y dice la jornada que el INE ocultó los resultados. Buen día, Jaime. Bueno, buenos días, Ciro. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a tu amplia audiencia. La información que dan los medios hoy, los diarios, es correcta, supongo. 78% de los entrevistados están por elegir consejeros y magistrados por voto popular. Primero, debo decir que la encuesta efectivamente la encargó el INE por medio de la Coordinación de Comunicación Social. Esto se hace periódicamente. Es falso que se haya ocultado la información. De hecho, esta información fue entregada en octubre, una vez que se tuvieron los resultados, desde el 13 de octubre, a los consejeros del INE. Y dos o tres días después, esta información se difundió, digamos, se puso a la exposición del público por medio del portal de transparencia. Más tarde, varios días después, Morena solicitó esta información y la Coordinación de Comunicación Social la remitió a la secretaria ejecutiva por una cuestión, dándole la vía de información por transparencia. Esta no fue entregada de inmediato. Hubo ahí una falla operativa o administrativa por la cual no se le entregó a Morena de inmediato. Sin embargo, repito, esa información se encuentra en el portal de transparencia. Ahora, el dato es correcto. 78% de los entrevistados en esa encuesta de septiembre están por elegir a consejeros y magistrados por voto popular, Jaime. Sí, bueno, ahí hay que matizar también quienes están totalmente a favor y quienes no del todo. Por otra parte, una pregunta como esa dista mucho, por ejemplo, de la pregunta sobre confianza o aprobación en el INE. Si se pregunta al público sobre cómo, si se deben elegir por votación popular los diputados o por otro mecanismo, bueno, pues no es difícil perder la respuesta. No se está preguntando tampoco. Pero así preguntaron ustedes, así se preguntó en esta encuesta. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, el dato es correcto, es válido. Y puede usted imaginar la mina que le acaban de dar a quienes promueven esta reforma. Una mina de oro con ese 78%, Jaime. A mí me parece, sinceramente, me parece que esas preguntas están formuladas. Puedo comentar, Tiro, alguna vez lo hemos conversado, yo he sido especialista en encuestas. Puedo decir que unas preguntas formuladas de esta manera, además en un contexto de propaganda gubernamental muy intensa y adversa, no fue una pregunta formulada de la manera más apropiada. Puedo decirlo con respeto para quienes lo hicieron. Pues sí, pero la aprobó el INE, así se levantó la encuesta y se obtuvo esa respuesta. Más allá de que no haya sido la mejor manera de formular la pregunta. Pero nos quedamos con ese dato y con esa opinión, Jaime. No, a ver, si me permites, Tiro, comentarte. Entre otras cosas, por ejemplo, una encuesta como esta telefónica con una muestra de 400 casos no es del todo comparable con las encuestas más formales que encarga el INE que se hacen en vivienda y con una muestra mucho más grande, 1.600 casos. Déjeme explicar algo técnicamente, pero en forma allá. Las encuestas telefónicas tienen un marco muestral todavía muy imperfecto. El marco muestral es la delimitación de la población a la que se quiere representar. Jaime, de acuerdo, porque hemos durante muchos años también compartido información con muchos encuestadores. Si fuera una encuesta nacional presencial, si en vez de 400 entrevistas hubieran sido 800 o 1.200, ¿qué tanto habría cambiado ese resultado? De 78 habría bajado a 74, habría subido a 79. ¿Qué tanto habría cambiado? El margen de error estadístico cambia mucho. Con 400 casos, el margen de error estadístico es de 5% para proporciones. Hubiera bajado a 73%. Probablemente, no lo sabemos, pero el margen de error es mucho más grande y la comparación no es del todo válida. Por ejemplo, la aprobación del INE después de las elecciones de 2021 era de 67%. Claro, las elecciones se organizaron muy bien, salieron impecables desde el punto de vista organizativo. En este año, el INE ha estado expuesto a un bombardeo propagandístico muy negativo con la revocación de mandato que se le encomendó a una mina. Bueno, pues la verdad es que no hay manera de salvar esta filtración que tenía el país. Imagínense si está España. Imagínense si lo tiene España, ya que no tengan los medios de aquí, pues sería tonto pensarlo. De tal manera de que está claro, sí es una mina de oro, pero la verdad es que solamente ellos se atreven a tratar de sacar una encuesta que les favorezca, solamente ellos. Y cuando vieron la encuesta y dijeron, estamos perdidos, en ese momento ya seguramente los partidos sí la recibieron porque solamente a Morena no se la enviaron. Pero de manera perversa, el Ciro Murayama y Lencho no se la mandaron a Morena. Pues le hubiera excedido el presidente ahí mismo frente mañana. Seguramente le toca a ellos ahí en el tablero del presidente. Pero bueno, ahí lo importante es que ya no hay para atrás, no hay remedio. La impopularidad del INE es tremenda. Todo el mundo ya desconfía porque es el equivalente a que el 70-80% diga queremos que cambien, sea por elección los consejeros, es que pues no confían en los actuales. Es decir, esa es la otra, digamos, versión. Sería, digamos, el razonamiento lógico. Bueno, no quieren la elección porque no confían en los actuales. O sea que esa encuesta verdaderamente es demoledora. Pero yo creo que también fue una especie de suicidio, algo así como son esos suicidios buscando el bien, ¿no? Vamos a quemarnos y de esa manera recuperamos nuestra alma. Porque se imagina si tienen a Calderón ya viajando, como dice Nacho, hasta por Berlín. Imagínense ustedes cómo tendrán todos los tesoritos que tendrá Lencho Córdoba, Ciro Murayama y compañía, más los presidentes de partidos, empezando por Dante Delgado, que es un corrupto tremendo. Y ya no digamos a Lito Moreno, que ya ahí las azores lo tienen crucificado. Y pues ya los demás del PRD ya se sabe a qué se dedican. Y también los de Movimiento Ciudadano también están muy, muy quemados en cuanto a eso. Ya ves las elecciones de Samuel García. Había muchos millones de pesos que el propio INE dijo que eran, no, que no eran suficientes para castigarlo, ¿no? Sí castigaron por 14 mil pesos, 13 mil a los candidatos de Morena a las gubernaturas de Michoacán y de Guerrero. Pero, no, 500 millones, 400 millones que le triangularon a Samuel García. No, eso no es dinero. Entonces, la verdad es que ya se quemaron tantos, tan, tan desacreditados, que ya ni ellos mismos se soportan. La verdad es que Obrador también los ha desacreditado. Porque hay que reconocer que Obrador ha tenido una capacidad tremenda de desacreditar a los grupos que lo combaten y que no quieren el cambio, la transformación. Obrador, todas las empresas de comunicación, de radio y de televisión, todas están en crisis. Todas están en crisis, ¿eh? Porque las ha desacreditado de una manera tan sistemática y con credibilidad y con números y con argumentos Obrador que las exhibe casi a diario. Ya solamente la gente la compra para ver qué dicen de malo, no qué dicen de bueno o qué dicen de conjetividad. Pero esto también le ha pasado a los diputados que fueron calificados como traidores a la patria. No, que hasta se quejaron, ¿no? Porque esto no era posible que el presidente lo considerara traidores a la patria, que aparte de eso requiere un fusilamiento. Y bueno, todavía, imagínate tú entonces al INE que el presidente le ha dado desde que tiene uso de razón. De que estaban otros. Tú, Carlos Ugalde, ¿verdad? Todos ellos que fueron a la tapacería del 2006. Entonces, todo esto la verdad es que ha ido desacreditando al INE, al INE. Pero Obrador ahora sí que lo ha hecho talco. Y el hecho de que hayan perdido en el caso de dos gubernaturas que le correspondían realmente a Morena, que fue el caso de Nayarit y de Aguascalientes, ¿no? Sí. La verdad es que sí hubiera ganado, pero ahí trabajó el INE para que el PAN ganara. Entonces, la verdad es que ya no hayan para dónde. Han ganado dinero a pastos. Entonces, ya ellos ahorita, ¿qué es lo que quiere alguien que ha robado mucho? Pues, inmunidad. Sí. Lo que quieren es inmunidad. Ya no, olvídense ustedes, porque aquí sí tengo que aclarar algo, Pulio. No está negociando Obrador con el INE nada. Nada. Nada, nada. Ni Adán tampoco, el secretario de Gobernación, no está negociando nada con el INE. Está negociando nada más que camine y transite la reforma. Saca a Lorenzo como quien hizo una bandera blanca, ¿no? Sí, sí, sí. Tranquilos. Aquí estoy yo, eh. Yo le entro. Yo le entro a la reforma. También Ciro y todos ellos. Pero ya, ya este barco se hundió. Ese barco ya está hundido, como dice la canción de Óscar Chávez. No siento al barco, sino a la tripulación que se hace hundido. Y bueno, la verdad es que no hay más que negociar a nivel de partidos, a nivel del Congreso. Pero vuelvo a repetir las plurinominales y una reducción, sí sensible quizá, pero que se compense en otros esquemas que sí la reducción del gasto de partidos. Pero en la medida que reduzcas el despilfarro que traen con 300 asesores de 200 mil o 300 mil pesos, los supersueldos de 600 mil y esos guinandos de un millón y medio de pesos y los fideicomisos y todo eso que es la burocracia dorada del INE. La verdad es que ahí vas a ahorrar muchos miles de millones, como se vio ahora. Es que tenemos 400 millones de pesos para lo del asunto de la consulta de los expresidentes, pero resulta de que tenemos mil acá, novecientos acá, en el fideicomisio, que ahora se los quitó ya. Sí, es ilegal. Es ilegal. Entonces, la verdad es que no hay, digamos, una fórmula mágica para que den el dinero. Simplemente recortarles los gastos y le pueden dar a los partidos una cantidad para que los haga vivir, porque también el sistema necesita oposición. Si no hay oposición, entonces ya no hay sistema democrático. Y también creo que va a cambiar el modelo de trato en las cámaras. Creo que va a haber una reforma también en todos estos organismos. Esto de la presencia, vamos a suponer, de Lili Telles, estas cosas horrendas que suceden allí. Se dan todos los congresos del mundo, pero es que aquí ya ha llegado a un exceso que ya prácticamente se mientan la madre unos a otros y no sucede nada. O sea, se han perdido también las formas políticas y creo que eso va a cambiar mucho. Pero, Obrador, lo que le interesa realmente es deshacerse de este organismo corrupto y corruptor y que lo han corrompido todos. Porque todos, como él bien dice, Obrador, y así ha sido, los partidos han puesto, obviamente, a los consejeros, y ellos son leales a quien nos puso ahí, lo están demostrando todos y también los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así que, ¿qué queda para negociar? Pues únicamente el número de pluriminales, el presupuesto de los partidos y los OPLES, que la verdad es que los OPLES, lo que están haciendo son los gobernadores, que ya tienen ahí a sus, a sus, los tienen, los que se fueron, dejaron en los OPLES. No quieren entregar los OPLES porque mal que bien ellos piensan que en la elección que viene en el 24 les puede ser útil. O sea, el PAN, pues dejó cuantos OPLES, cuantos presidentes o delegados de los órganos políticos electorales, estos que antes eran las delegaciones del INE en los estados, que es una duplicidad. Pues obviamente no quieren que le muevan eso. Oye, vamos a defender los OPLES porque ahí sí podemos ganar elecciones locales, elecciones federales, hay muchas maneras de hacerlo. Eso sí, por eso están peleando los OPLES. Y también, evidentemente, están tratando de conservar su número de senadores. Es que, no sé si saben nuestros, pues escuchas, que todos los partidos, todos los partidos en esos acuerdos estrafalarios, todos los partidos tienen derecho, conforme a la legislación actual, presentar en el Senado, una lista de 10 personas, 10 aspirantes a senadores por lista nacional. Es decir, cada partido presenta 10 nombres. Y según también los porcentajes de votación, cada 6 años le tocan tantos de lista nacional a Morena, tantos al PRI, tantos al PAN. Y esa es, ahí es donde ellos se agarran y tienen senadorías, personas, ¿verdad? Algunas son expertos, pero otras porque son amigos, son cuates. Pues la hija de Beltrón, el yerne Beltrón, toda la familia allí ha tenido Gamboa, Emilio Gamboa ha llegado al Senado ya dos veces, Beltrón ha llegado dos veces, ha sido líder, en fin. Se han repartido entre ellos el pastelito y por eso quieren el Sen del PRI, porque ahí es donde se quedan con estos cargos. Porque ahí sí, según la votación, se quedan 7, 8 senadores, que sumados a la fracción que sí se fue a buscar el voto, pues ya hacen un espacio. Y también ahí pelean en el terreno de la disputa y del debate. Pues imagínate Alvarez de Casa, ¿no? ¿Cómo llegó? Alvarez de Casa, todos ellos como han llegado. Pero ya no se diga este tipejo que se fue a otra vez regresó al PAN, el que fue director del IMSS, que el nombre siempre se nos va, porque es de triste memoria, ¿no? Pues con eso, don Nacho, si le parece, terminamos el video del día de hoy. Ahí vamos a ver, hay que esperar el día de mañana en la conferencia mañanera del presidente. Sin duda alguna lo ha retuiteado Jesús Ramírez, lo ha recompartido también los personajes cercanos ahí al presidente López Obrador. Este va a ser el tema de todo el día de mañana, la respuesta de López Obrador a este jarakiri que se aplicó el Instituto Nacional Electoral. No se les olvide, amigos, darle like, compartir y acompañar a don Nacho en sus redes sociales. Hay videos de manera diaria en Hojas Políticas, así lo pueden encontrar en YouTube y también arroba Hojas Políticas en Twitter. Ahí les encargo también que me apoyen en Twitter como Publio Romero y aquí en YouTube como Publio ARL. Nos vamos, don Nacho, cerramos esta emisión de miércoles, un límite de semana, día festivo. Tenemos que ir al partido todavía y bueno, gracias a Martín Corona por habernos ayudado con esta edición que se va a dar a conocer evidentemente en un rato más a las cinco, a las seis de la tarde. Seis el punto de la tarde. El punto de la tarde y nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.